Alcalde, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a los honorables senadores, al señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, a la viceministra del medio ambiente, la doctora Adriana Soto, a todos los funcionarios del distrito que hoy nos acompañan, a los colegas alcaldes, a la directora del Parque Natural Chiclasa, la doctora Paulina, a nuestro director de Corpo Guadal, el doctor Osvaldo Jiménez, y al público en general. Hoy me corresponde decirles a ustedes que la razón fundamental por la cual estamos hoy aquí, los alcaldes productores de agua, es porque nos sentimos que no ha sido compensada esta labor de nuestros municipios. Yo quisiera decirles rápidamente la importancia del Parque Natural Chiclasa en todo el ecosistema y en todo este trabajo con la empresa de Acroducto de Alcantarillado de Bogotá. Del embalse de Chusa se viene el 70% del agua para la capital de la República. El 70% del agua. De ese 70%, el 12% es para toda la industria que tiene la capital de la República. El agua que viene para el embalse, el 99% es de la cuenca del Orinoco. Por ejemplo, el Guatiquía tiene el 51%, el Humeda el 23%, Guatavía el 10%, el Guavi el 8.7% y el Guayuriva el 5% y Bogotá el 1%. Es decir, de todo el agua que viene del Parque Natural Chiclasa, el 99% es de territorio de Cundinamarca. Puedo decir con absoluta certeza de que es la concesión de agua más grande del país. La concesión que tiene el acueducto de Bogotá. Son 12 metros cúbicos por segundo. Y puedo decirlo con orgullo, que toda esta agua viene del departamento de Cundinamarca y que el embalse de Chusa y la zona Ramsar, o la zona más rica ambientalmente en el Parque Natural Chingaza, queda en la jurisdicción de Fómic. Hoy nosotros contamos con un 32% de participación en el parque. Somos 11 municipios, de los cuales 7 son de Cundinamarca y 4 del departamento de Meta que estamos en la jurisdicción del Parque Natural Chingaza. Fómic tiene el 32%, Medina el 24.8%, San Juanito el 16%, Gachalá el 7%, Restrepo el 6%, Huascal el 4%, Junín el 3%, Calvario el 2.7%, La Calera el 2.4%, Chuachí 1% y Cumaral el 1.1%. Fómic es uno de los municipios más ricos en ecosistemas del país. Fómic aporta toda su riqueza, su riqueza hídrica para el desarrollo de Bogotá. Nosotros, el Parque Natural Chingaza es el 50% del territorio de nuestro municipio. Nos hemos visto abocados a un desarrollo económico y social en la mitad de nuestro municipio porque la otra mitad la tenemos que proteger porque tenemos una de las riquezas más grandes que es el agua. Hoy el acueducto tiene una tasa por uso de 1.7 pesos por metro cúbico. Eso equivale a 600 millones de pesos. 600 millones de pesos que son destinados para la protección y son entregados a parques naturales. Les puedo decir que a Fómic, teniendo tanta riqueza, el acueducto de Bogotá le paga 357 millones de pesos por impuesto plurial, de los cuales 25 nos toca entregarlo a la Corporación Autónoma Regional Corpo Guavio. El parque, perdón, el acueducto tiene 20.600 hectáreas en nuestro territorio. 20.600 hectáreas que lo que está haciendo es pagándonos al municipio de Fómic de 357 millones cuando el acueducto tiene un presupuesto alrededor de 2 billones de pesos. De los 76.000 hectáreas que tiene el parque, 42.000 son del acueducto, 42.000. Yo pregunto si esto es un tema de corresponsabilidad, si esto es un tema de una responsabilidad histórica que tiene el Distrito Capital, cuando el agua ha sido fundamental durante más de 30 años para el desarrollo de la capital. Hoy estamos viendo las dos caras de la moneda. Una de ellas es el agua en bloque a los municipios de La Sabana. Pero también espero que veamos la otra cara de la moneda y es la responsabilidad histórica que tiene Bogotá con los municipios que le estamos proveyendo el agua. Me dice el alcalde de Junín que Bogotá le ha pagado 2.600.000. Y les debe todavía un millón de pesos desde el 2006. Es irrisorio. Es doloroso que municipios de quinta categoría como los que tenemos en la jurisdicción de Guadalajara nos veamos abocados a que tengamos que ir casi que a limosnear al Distrito Capital para que inviertan en las cuencas que están abasteciendo a más de 8 millones de habitantes. De esa manera, señores senadores, ministra, señor gobernador, nos estamos viendo abocados a que los municipios que son ricos o que tienen recursos sean los que tengan explotación en mineras, petróleo o gas. Ahí tenemos una solicitud del señor senador Milton para explotación de gas y uranio en nuestro territorio. Qué tristeza que acabemos un municipio o un parque natural para poder generar recursos hacia los municipios que somos productores de agua. De una vez, dentro de nuestro esquema de ordenamiento territorial no va a quedar una explotación minera que afecte todo el tema del agua. Pero, doctor Diego, permítanos que ambientalmente nuestros municipios sean fuertes. No existe una legislación que nos permita tener recursos. Muchos quieren dinero. Yo lo que quiero son obras. Tenemos el 39% de necesidades básicas insatisfechas. Tenemos el 9% de nuestra población con pobreza extrema. Y no hemos recibido ayuda sustancial del Distrito Capital para acabar esa pequeña población que nosotros tenemos. La población de Fome que se siente usurpada, robada en el parque natural chingaza porque hasta nosotros tenemos que cumplir unas normatividades. Nuestra riqueza es el agua. Cuando yo escucho al doctor Petro diciendo todo el tema del agua y toda la importancia del agua y que está invirtiendo en temas del agua nosotros no lo hemos visto en Fome que en el departamento de Cundinamarca. No lo hemos visto. Aquí hemos hecho varias reuniones. Varias reuniones. Con el doctor Pulesio. Tuvimos reuniones de proyectos plan. Con usted nos hemos sentado. Pero ¿cuál es la política que tiene para los municipios productores de agua? Senador, usted hace una pregunta. Nosotros, ¿cuál es la cobertura que tenemos en agua potable? Miren las paradojas de la vida. Claro, nosotros de Fome que ellos tenemos una responsabilidad en todo esto. Fome que hace tres años tenía una de las peores aguas del departamento, de los siete municipios del departamento. Hoy tenemos una cobertura del 75% en agua potable. Somos el primer municipio en la jurisdicción del Guadio que nos quedamos sin agua en verano. Qué tristeza que uno pueda tener un municipio tan rico en agua destinado a que nuestros habitantes no tengan agua potable hoy. Tenemos una responsabilidad en Fome que ellos sí, pero también la tiene Bogotá. Yo le he dicho a usted, doctor Blau, ayúdennos a que nosotros tengamos un acueducto digno que permita tener una mejor calidad y vida de nuestros ciudadanos. Hoy tenemos que pagar multas, senador, por la calidad del agua del 2010 a la superintendencia de servicios públicos. Esperamos la del 2011. Yo le puedo decir que con gran esfuerzo este año estamos cumpliendo los requisitos mínimos para la potabilización del agua. Aquí hablamos de qué es el fenómeno del niño o de la niña. Yo le llamo el cambio climático. El oriente de Cundinamarca está pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles, por el tema invernal. En los últimos 30 años, este año ha sido el que más ha llovido. También vaya uno a saber si hay algún impacto en todo el tema del parque natural chingaza o de la represa de Chuza o alguna causa que esté generando esto. De esta manera, cuando a un municipio como Fome que o a los otros municipios como Huasca, Junín, Gachalá, Gachetá, todos, estamos abocados a cultivar agua, a respetar las reglas de un parque natural chingaza, a invertir en temas ambientales, lo que nos va a tocar a nosotros para poder abastecernos de agua es ir al parque natural y compartirla con el acueducto. Hoy tenemos cultivos que no son ambientalmente sostenibles. Nosotros no sabemos cultivar. Nosotros queremos crear cultivadores de agua. Nosotros tenemos no solamente las personas que viven dentro del parque o los que tienen predios dentro del parque, sino todas las personas que tenemos jurisdicción e influencia en todo este ecosistema. Tenemos que ser sostenibles en el tiempo. ¿Por qué Bogotá, con esa responsabilidad social, no ha invertido lo que se necesita para poder ser sostenibles en los municipios que somos ricos ambientalmente? Yo les puedo decir que nosotros nos han ilusionado con los proyectos plan. Le pasé un proyecto al doctor Polesio, no obtuve respuesta. Le he pedido al señor alcalde de Bogotá, al doctor Petro, que me atienda. No he obtenido respuesta. Hoy quería hablar con él. No ha sido posible tampoco. ¿Cuál es la política de Bogotá con estos municipios que somos ricos ambientalmente? ¿Cuál es la política de Bogotá? Que en los que tenemos unos recursos tan importantes como el agua, podamos unirnos como región y podamos sacar este municipio adelante. Ahí nos unimos para pasar un proyecto a regalías de alrededor de 70 mil millones de pesos para el parque, para los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero. Yo les puedo decir que el agua que viene del municipio de Fomeque tiene una alta pureza. Es más costoso, siete veces, potabilizar el agua de Tibitón que la de Chingaza. Siete veces. Y nosotros no hemos recibido sino los 357 millones de impuesto predial. ¿Están ustedes dispuestos a pagar por servicios ambientales? Señores del Acueducto o del Distrito Capital. ¿Cuál es la política con respecto a los municipios productores de agua? ¿Cuándo podemos acceder, doctor Diego, a los programas de seguridad alimentaria, ecoturismo y todo el tema ambiental con los proyectos planos? Yo no quisiera que se nos fueran los cuatro años y que se nos pasara cuando nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de cultivadores de agua, que es llevar a todos los niños del Distrito Capital, de las escuelas públicas, para que se eduquen en la manera de cultivar agua, para que conozcan de los ecosistemas que están abasteciendo al Distrito Capital. A mí me gustaría, señores senadores, doctora Alvaro Cruz, las personas del Distrito, quisiera entregar un municipio ambientalmente sostenible, pero sin pobres. Entonces, qué tristeza que a veces es mejor tener petróleo que agua. Qué tristeza que a veces es mejor tener uranio que agua. Si uno sin petróleo y sin horario vive, pero sin el agua no. ¿Cuál es la política que tenemos, honorables senadores, con respecto a esto? Así como Bogotá se ha desarrollado, gracias a la ayuda de Cundinamarca, los cundinamarqueses también tenemos el derecho constitucional de tener una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo quisiera, para concluir, decirles que nos sentimos orgullosos los municipios que estamos produciendo agua. Que nos sentimos orgullosos y responsables con toda una ciudadanía como es Bogotá. Pero espero llegar a los corazones de cada uno de los ciudadanos del Distrito Capital para que un pueblo o municipios de quinta categoría también tengamos una corresponsabilidad de las personas del Distrito Capital. Gracias a municipios como Fómeque, como Huasca, Junín, Medina, San Juanito, todos ellos, Bogotá se ha desarrollado. Bueno, Bogotá ha tenido la mayor riqueza, el agua. Pero no hemos sido de la misma manera compensados. Por eso invito a la voluntad política de los dirigentes de Bogotá para que con municipios como Fómeque podamos tener una mejor calidad de vida. Me siento orgulloso de tener un plan de desarrollo que se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida. Pero esto no puede ser una acción altruista. Necesitamos recursos para desarrollar municipios como Fómeque, como los que les he nombrado, para poder tener ciudadanos dignos y acabar con la pobreza que nosotros tenemos en nuestros municipios. Gracias.